Campos te presenta la energía del mar. Después de hacer deporte, lo más importante para los deportistas es recuperarse correctamente. Los últimos estudios demuestran que tras el ejercicio físico se deben tomar proteínas para reparar el tejido muscular del esfuerzo al que ha sido sometido. El atún claro es una de las mejores opciones al ser una fuente de proteínas de fácil digestión y alto valor biológico. Contiene vitaminas A, B y D, minerales como el hierro, potasio y fósforo, y por supuesto, ácidos grasos omega-3. Cuida tu salud cardiovascular, mantiene en forma las articulaciones, no contiene hidratos de carbono y te puede ayudar a perder peso dentro de una dieta equilibrada. Atún claro al natural Campos, la solución más cómoda y fácil para el consumo de proteína tras el esfuerzo físico. Atún claro Campos, la energía del mar.